No hay otro tema en este país. Fíjate que viene el ministro de Transportes a comparecer para hablar de infraestructuras y volvemos con el tema de todos los días. Mira, yo creo que lo que ha sucedido es bastante claro. Y yo creo que explicarlo sobra. Las explicaciones sobran. Hay quien quiere hacer un traje a medida en un sentido y otros tratan de evitarlo. Esa es la situación. ¿Pero se ha eliminado esa línea roja que usted decía? No, no se ha eliminado. No se ha eliminado. Se han puesto simplemente algunas cautelas en relación con algunas cosas que están sucediendo que son muy obvias.